En celebración al 150 aniversario de la Guerra de la Restauración, fueron realizadas diversas actividades encabezadas por autoridades civiles y militares. Las mismas iniciaron con el izamiento de la bandera por un pelotón del Ejército Nacional y el Benemérito Cuerpo de Bomberos frente a la Alcaldía Municipal. Luego fue realizada una eucaristía en la Catedral Santa Ana, oficiada por el Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, quien destacó la importancia de la guerra de guerrillas. Por eso el primer movimiento que está hecho al fondo de los corazones, lo que deberíamos hacer para más o más malata es como reconocer a tantos hombres y mujeres que a lo largo de los corazones mexicanos han salido parte de los corazones, entregar sus vidas, bienes y suavidades, todo lo que es hoy en favor de la patria mexicana. Quizás sería interesante en este momento como hacemos un gran año a todos esos hombres y mujeres generosos y la voluntad de hacer este bienes y empresariales, lo más profundo de la vida de nuestros corazones. Finalmente el acto central fue realizado en el Parque de los Restauradores, donde la gobernadora provincial Miledis Núñez ofreció el discurso central valorando la guerra que rechazó la anexión. NTN y Dalmis Arias. NTN y Dalmis Arias.